Te invitamos a conocer el proyecto gastronómico y turístico Agroecoturismo Pradera. El lanzamiento se realizará este domingo 7 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Coliseo Las Margaritas. Habrá degustación de los productos locales, promoción de los circuitos turísticos, también un recorrido por el Instituto Ecológico del Corregimiento San Isidro. Y además, transporte gratis a quienes compren previamente nuestro delicioso zancocho por solo 12 mil pesitos. Este proyecto nace del trabajo conjunto de emprendedores de la zona urbana y la zona rural de nuestro municipio, con el objetivo de activar el trabajo comunitario en nuestro territorio. Muchas gracias por asistir.